Hola a todos, soy DomPJC y esto es AO International Tennis y estoy aquí en un nuevo vídeo para resolver algunas preguntitas que me habéis puesto en diferentes vídeos de este juego en fin, vamos a comenzar ya del tirón y vamos a irnos a una pregunta que es la siguiente si se puede descargar a un jugador y también modificarlo, o sea, modificarlo por completo no solo las habilidades, sino también la ropa y todo el físico y todo esto pues sí, sí que se puede y os voy a decir que primero, ¿dónde se descarga? pues en comunidad os podéis descargar al jugador, incluso la pista y el logo, ¿no? así que nada, buscáis en comunidad directamente, aquí pues esto no tiene mucha más explicación recomiendo esto, ponerlo al gusto del consumidor realmente máximo resultado, podéis poner 50, podéis poner ordenar por valoración, por fecha, por nombre por descargas, en fin, unas cuantas cosillas, ¿no? y el apellido, el nombre y todo esto también lo podéis colocar recordad que tenéis que escribirlo bien y que muchas veces a lo mejor el nombre no lo han puesto completamente han puesto a lo mejor Novak Djokovic, pues no han puesto el Novak, han puesto la N y Djokovic o lo que sea, así que es mejor buscarlo por el apellido únicamente por otra parte, el país, sabed que, por ejemplo, si buscas Alemania, ¿no? por ejemplo, yo he estado buscando a Esperé y claro, a la hora de buscar Alemania, pues no me aparece aquí por la A ¿por qué? porque está por la G, por la primera letra de su nombre en inglés que es Germany, por lo tanto, la G España, pues lo mismo, pasa exactamente lo mismo no va a estar por la E, sino por la S de Spain así que, nada, prácticamente eso una vez descargado, os vais para atrás y aquí, en vez de iros a la comunidad o sea, estáis en la academia y en vez de iros a comunidad, os vais a mis jugadores y aquí estarán todos vuestros jugadores todos los que habéis creado y todos los que habéis descargado una vez hecho, pues estáis viendo aquí toda la listita en este caso, por ejemplo, yo tengo uno creado bueno, tengo tres creados, ¿no? uno que me venía por defecto dentro lo que cabe sin que no hice nada, lo acepté todo y ya está que es John Smith otro que es la Negra Boom, que es la que estáis viendo y otro que es Aaron Walls, que es el primero con el que empecé el modo carrera que, por cierto, no sé si os gustaría que hiciera yo un modo carrera y eso, no sé si os gustaría así que, nada, podéis dejarme en los comentarios si os molaría una serie del modo carrera eso sí, sería unos dos, tres vídeos por semana y yo creo que durarían un poquito pero bueno, dicho esto, os vais, por ejemplo a un jugador, Serena Williams, por ejemplo y le dais una vez dentro, pues, hey, podéis cambiar todo la altura, 1.76 que cojones, yo la quiero una gigante ahí que dé hasta mal rollo y todo pues nada, la equipación también la podéis cambiar la identidad, todo, podéis poner vuestro nombre así que, lo que sea atributos, habilidades, apariencias todo, ¿vale? todo en cuanto a las habilidades podéis poner todo a 99 y en cuanto a los atributos no vais a poder poner todo a 99 ¿por qué? pues no tengo ni idea en este caso sí que se puede fijaos, en este caso sí que se puede pero en otros no se puede poner todo al máximo ¿por qué? pues supongo que porque a lo mejor al pillar los puntos en el modo carrera que lo habrá hecho el jugador que ha hecho este este, este tenista esta tenista en este caso pues sí que le ha puesto todos los puntos, ¿no? pero otros a lo mejor lo han dejado al máximo que a lo mejor en 92 entonces no puedes aumentarlo más y dicho esto, pues nos vamos de aquí como veis se ha quedado guardado así que nada, ahí veis los atributos que se han quedado completamente guardados y que ahora Serena Williams pues aparece muy por arriba y más arriba que antes, ¿no? que estaba por aquí bien, una vez dicho esto significa que todos los personajes obviamente, por ejemplo si buscamos aquí a ver alguno que sea real ah no, que aquí no está ninguno real pues nada por cierto, me parece que por aquí María Sharapova no sé por qué el autor de este contenido no ha permitido la edición ahí está ¿lo veis? te lo indica que no puedes editarlo o sea que esto está genial lo malo es que hay otros autores que sí permiten la edición por lo que ese es el problema, ¿no? en este caso no puedes editar nada ni la habilidad ni siquiera tampoco la identidad nada no puedes toquetear nada pero en otros sí bien, una vez dicho todo esto estos jugadores y viene aquí la segunda pregunta ¿la IA puede jugarlos? ¿la IA puede manejar a estos jugadores? porque tú sí puedes, ¿no? pero ¿y la IA? si te vas al modo carrera te aparecerán estos tenistas y tendrás que enfrentarte a ellos? sí la respuesta es sí que se puede ya sabéis os vais al modo carrera jugáis yo le he dado sin querer porque es tonto pero bueno vais además acabo de echarme yo un partido contra Esperev Nadal contra Esperev ahí tenéis y bueno pues eso Esperev que no es auténtico del juego, ¿no? que está hecho por un usuario y compartido aquí en la academia y me lo he descargado y lo he retocado por cierto pues hemos podido enfrentarnos perfectamente ¿no? la IA lo ha podido manejar correctamente así que nada esa pregunta también está respondida y por supuesto en el modo online también vas a poder jugar con Esperev y con todos los personajes con todos los tenistas perdón que te hayas descargado eso sí el contrincante no va a poder elegir los mismos tenistas que tú tienes ¿vale? descargado tendrán los suyos propios y a lo mejor hay algunos que coinciden pero a lo mejor los ha modificado y tienen más puntos menos puntos o lo que sea bien una vez dicho esto vendría otra pregunta antes de nada por cierto que se me ha olvidado decirlo al principio si tenéis alguna pregunta podéis preguntarla abajo en los comentarios poniendo un hashtag pregunto ¿vale? o pregunta para que así pues no o sea es que si no si me ponéis las preguntas en cada vídeo o en no sé en diferentes vídeos pues yo me hago un lío y no las encuentro y luego a la hora de responderlas pues me cuesta la misma vida encontrarlas así que nada si queréis preguntarme algo ya sabéis este es el vídeo para poner vuestras preguntas y veo que hay unas cuantas pues las responderé en un próximo vídeo bien una vez dicho esto vamos a la siguiente pregunta que sería ¿se puede quitar los indicadores del HUD y demás? para eso vamos a jugar un partido bueno un partido suelto no a ver si me deja aquí en ajuste directamente ajuste generales aquí está aquí se pueden cambiar ¿vale? tenemos el mostrar marcador del objetivo o sea hacia dónde estás apuntando pues lo puedes activar para siempre o lo puedes desactivar para siempre o la mejor opción creo yo que es esta que es sólo para saques para saber bien dónde estás apuntando en el saque por otra parte tenemos también el marcador de energía y equilibrio que bueno equilibrio yo le llamaría estamina pero bueno este marcador que por cierto no está separado está junto como veis ahí pues lo puedes o activar o desactivar ya está no puedes hacer ninguna de las otras cosas y bueno pues ya está simplemente eso no hay más ¿se pueden quitar los indicadores? la respuesta como veis es sí y bueno por último me gustaría responder o responderme a mí porque yo no sabía bueno yo en la crítica yo hice una crítica de este juego para los que no la hayan visto pues acaba de aparecer una etiqueta en la parte superior derecha podéis darle e ir a ese vídeo y mirarla y bueno en ese en ese vídeo por ejemplo decía que había algunas cosas que no estaban traducidas y demás pues ha habido cambios vale ya de paso comento aquí algunos parches bueno realmente uno al menos que yo me he dado cuenta en un futuro vídeo pues intentaré reunir todos los parches sobre todo los que sean potentes y indicarlos van a informar de ello pero en esta ocasión pues hay uno que es pequeñito que es sin importancia y que en el por ejemplo a ver me voy a ir a partido suelto me voy a ir a este vamos a poner Dami Go Fan mismo pim pam pum ya está bien en un partido suelto en este aquí lo veis aquí lo veis perfecto que me ha salido del tirón en los tiempos de carga pues dobles tácticas esto estaba en inglés vale estaba en inglés y ahora como veis está en español es una tontería pero para alguien que no sepa inglés o lo que sea pues eso ayuda lo único que faltaría ahora serían traducir otras cosillas pero bueno poquito a poco por ejemplo lo del liftado que veis ahí pues eso también lo han eso fue uno de los primeros parches porque estaba mal traducido también lo de ojo de halcón estaba mal traducido que era para fliparlo pero bueno lo dicho eso está traducido y por último una cosita sobre el ojo de halcón y es que solamente puedes pedir el ojo de halcón tres veces por cada set así que eso es importante ¿no? el saberlo bien ¿por qué es importante? porque obviamente si tú tiras una bola y crees que ha sido buena pero has gastado los tres ojos de halcón dirás uy ya no te dejan mentira sí que te dejan porque si la bola es buena y te la han cantado como mala tienes o sea sigues teniendo como una especie de oportunidad o sea el juego te deja pedir el ojo de halcón aunque ya hayas pedido tres o cuatro incluso te deja pedir el ojo de halcón si ha sido fuera pues no te deja pedir el ojo de halcón esto no sé si es bueno o malo yo diría que es más malo que otra cosa porque entonces las tres oportunidades ¿para qué te sirven? realmente para nada ¿no? así que bueno simplemente decirlo que al menos no era como yo decía que podías hacer 80 ojos de halcón pedirlos todo el rato y cansar al contrario no si fallas tres ya los siguientes los únicos que puedes pedir son los que de verdad te entran y la máquina te la canta como mala bien vale ahora mismo lo tenemos sin apuntar vamos a irnos en ajustes vamos a irnos epa vamos a irnos por aquí en solo saque vamos a activarlo todo por completo para que veáis simplemente un punto ya está rápido muy bien y aquí lo tenemos tenemos el indicador como veis la barrita azul que es el indicador de cansancio el cual va bajando y demás tenemos también el punto el punto que va cambiando de color que significa la sincronización del golpe mientras más sincronización pues mejor va a ir el golpe así que nada prácticamente eso como veis el punto donde apuntas sale ahí en el campo contrario por supuesto y también sale con el color que bueno pues que le has dado por ejemplo ahí rojo y madre mía la suerte que he tenido que esto es una de las cosas que más me gusta a mí uy perdón una de las cosas que más me gusta a mí que es lo que viene siendo cuando una pelotada en la red y entra me encanta porque está en serio está súper bien soy un pesado de esto pero está súper bien vale vamos a quitar esto vamos a pillar una posición mejor y fijaos queda ahí placa y entra como veis mola bastante y ha entrado justito porque fijaos que se me iba afuera vale una cosa rápida vale ahí está placa y me ha entrado eso eso la verdad es que es de las mejores de las mejores cosas que o sea que no sé me encanta tío me encanta para mí es de los mejorcitos que tiene el juego técnicamente hablando fijaos que nada pide el perdón por supuesto y bueno una vez que nos hemos salido de aquí y que ya conocemos como veis la barrita de cansancio y que esto no se me mueve pues no se me mueve porque creo que le he dado al X pero bueno más o menos ya tenemos una idea pues ahora nos vamos a ajustes quitamos y desactivamos esto y por cierto tenemos diferentes cambios de cámara que pueden ser fijas o al servicio o seguir al usuario vale esto está también muy bien la cámara del juego también cercana cercana alta lejana cercana amplia alta baja por aquí no había baja o algo así bueno en fin que hay unas cuantas no lo cual pues mola bastante la dificultad ya sabéis que la podéis cambiar y demás bien por último por último como veis aquí no se puede cambiar una cosa que me han preguntado y es sobre la luz vale como veis la pelota tiene como una especie de de hay como se llama de estela una especie de estela amarilla la cual indica como el movimiento de la pelota que bueno puede molestar más o menos tampoco sea muy llamativa la verdad sea dicha pero eso no se puede desactivar hay gente que le molesta un montón y hay otra pues que bueno pues le da un poquito lo mismo así que nada me despido aquí espero que os haya gustado como siempre recordad dejad un buen like si os ha gustado y os ha servido el vídeo y también muchísimas gracias a todos por haberos suscribido por haberos suscrito que no sé hablar y por todo el apoyo que estáis dando en este tipo de vídeos por supuesto una de las grandes preguntas que tienen sobre mi canal vas a subir el el tenis world tour si lo tengo reservado desde hace prácticamente principio de mes o incluso antes no me acuerdo cuando lo reservé pero lo reservé ya hace bastante tiempo y lo dicho voy a traer también una crítica voy a traer comparaciones al igual que el AOTENIS también voy a traer algunos vídeos comparándolos que creo que van a ser muy 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 interesantes así que nada lo dicho un saludo muchas gracias y hasta más adiós un saludo un saludo un saludo